Mientras que el verano cinematográfico estuvo a punto de sentenciar la muerte de Hollywood, tras una secuencia de fracasos en taquilla que se logró frenar gracias al éxito del Barbenheimer, una pequeña cinta que costó casi 15 millones de dólares llegó a imponer récords y demostrar que no todo es explotar propiedad intelectual, marcas reconocidas o directores establecidos. Es hora de hablar de las lecciones que nos deja la película Sonido de Libertad. ¿Qué tal? Bienvenidos a The Daily, es el programa en el cual yo soy tu tío regañón que te va a explicar un montón de cosas porque de repente parece que muchos las explican de manera que no hacen tanto sentido o solo lo que quieren que tú creas. Así que vamos a tratar de desmenuzar qué pasa aquí. Y vamos a hablar de una película que ha sido uno de los grandes fenómenos. Estamos hablando desde luego de Sound of Freedom, Sonido de Libertad. Se estrenó este fin de semana aquí en México. Se cacareó mucho desde su estreno en marzo en Estados Unidos y bueno, había como que visiones encontradas. ¿Qué tan buena es? ¿Por qué está haciendo tanto ruido? Vamos a ver algunos de esos detalles. Y lo más importante, las lecciones que nos deja como modelo de negocios. Aquí no nos vamos a enfocar tanto precisamente sobre que si una película es buena o es mala. Lo que me gustó, ya sabes, es que yo te voy a platicar porque yo ya la vi, amiguito, y quiero que sepas que efectivamente te voy a resumir sin darte ni siquiera una visión concreta de análisis. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de las personas que publican contenido en video en distintas plataformas? Pues no, si quieres eso, vete a otro lado. Aquí no vamos a enfocarnos tanto en la crítica. Vi la película. Honestamente, encontré algunas cosas que se me hicieron bastante interesantes, valores de producción principalmente. Pero pues también yo vi algunos detalles en el guión que decías, híjole mano, esto sí está, no me aporta la historia. Sé que vas a un público muy, muy enfocado. Desde la manipulación de la música en la cual tienes así casi, casi como himnos religiosos en algunas partes. Dices, eso no funciona tan bien como tal vez tú podrías creer. Pero bueno. Y antes de llegar a este caso de la película, tengamos un poco de contexto. En la presentación yo hablaba acerca de algunos de los grandes catástrofes que tuvimos dentro de la exhibición y distribución de cine. Y es que llegamos a tener algunas películas que honestamente, a pesar de la inversión, pues no generaron dividendos. Hablamos concretamente de casos como Indiana Jones, que es una película que generó 381 millones de dólares, lo cual usualmente no sería malo, excepto porque costó aproximadamente 300 millones de dólares. Y pues aparte de eso, son los gastos de marketing. Entonces no va a salir ni tablas. Recordemos la matemática básica de que de lo que se recauda en taquilla, aproximadamente la mitad varía. Es lo que se regresa a los estudios y ahí se va distribuyendo en el resto de las personas que estuvieron envueltas en la producción. Entonces, no porque una película que haya costado 300 hizo 381 millones en taquilla. No significa que sea negocio, sino todo lo contrario, que por lo menos debe de hacer el doble para que sea algo que estuvo reditable. Después de eso tuvimos la película de The Flash por parte de Warner, la cual se sostuvo básicamente por los caprichos del tío Saslav y la fuerza de voluntad de los viejitos amargados que querían ver cosas del pasado. ¡Ay, el Batman de Tim Burton aparece! ¡Ay, mira, tenemos un batimóvil! ¿Y qué pasó con ese batimóvil en el resto de la película, además de explotar tu nostalgia? Lo mismo que pasó con citar referencias de la Biblia en The Sound of Freedom, pero lo vamos a ver más adelante. O sea, no te llevan a ningún lado, es nomás para que veas guiño, guiño, te tenemos contemplado, amiguito. En una entrega anterior de Dailies hablamos sobre el gran fenómeno del Barbenheimer, el cual básicamente llegó a salvar esta serie de catástrofes que se estaban contemplando para la taquilla en Estados Unidos y básicamente con Barbie, Warner ya puede financiar otros cuatro fracasos del universo de DC. Ya lleva Flash, Bluebeeru le va a ir mal y no merecía que le fuera tan mal, pero bueno. Y la de Aquaman probablemente pues ya ni veamos qué pasa con eso. Ah, tuvimos la de Black Adam y la de Shazam, pues Barbie está pagando los platos rotos de todos los fracasos. Y curiosamente tuvimos un fenómeno más interesante en comparación a lo que ocurrió, porque por más que les digan que Barbie es película original, es una IP, la identidad que tiene Barbie es más poderosa que la que tiene Mickey Mouse como manejo de marca. Entonces no vengan con que es un producto completamente original, es propiedad intelectual que se está explotando de manera inteligente con una película de una de un desarrollo más que competente, pero tampoco no me vengan con que ay, 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 es que es una cinta original. Igual la de Nolan. Es Nolan, tiene el nombre de Nolan ahí y estaba, es una, es un biopic que tiene gran mérito en el sentido de que debería ser una película de más de tres horas que no atrae a las audiencias y pues le está yendo mucho mejor de lo que cualquiera pudiera haber esperado. Pero pues ahí tienes el nombre de Nolan que está soportando eso, que es básicamente una propiedad intelectual por sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, como les mencionaba que si la película de, que fue dirigida por Alejandro Monteverde, estamos hablando desde luego de The Zone of Freedom y que fue producida por Eduardo Berastegui, que si es buena, que si es mala, pues va a depender mucho del espectro social en el cual tú estés. De hecho, a ver, vamos a hacer un ejercicio rapidísimo para ver este en Rotten Tomatoes y ahorita vamos a ver también con, ¿cómo se llama en México? Este, Tomatazos, ¿no? Tomatómetro, ¿no? Este, siempre se me confunde. Ah, sí, los Tomatazos no estaba tan mal. Luego les platicaré una historia de antes de que surgiera ese sitio, cómo me invitaron a colaborar y luego quedó en el limbo, pero bueno, es otra cuestión. ¿Y cómo fue recibida? Este, depende nuevamente a quién le preguntes, porque por ejemplo, en la versión en Estados Unidos, el 61% de los críticos, nuevamente, si consideran las calificaciones de Rotten Tomatoes una justificación para sus gustos, están muy mal de la cabeza. La manera en la cual funciona ni siquiera es algo que te sirva para justificar si una película es buena o mala. Es binario y no te da detalles, en el cual una película es ligeramente positiva y se sacó una calificación de 59, 60. Ah, y pues automáticamente te lo pone como un tomate fresco, entonces no te habla sobre los defectos. Es un sistema que no funciona como muchos creen que funcionan. Pero basándonos en este sistema, porque es el que muchos ubican, vemos que el 61% de los críticos le dio calificaciones positivas, tirando positivo, pero el 99% de la audiencia la quiere ver. Y estamos hablando de más de 10 mil personas verificadas que dieron esa calificación contra 70 críticos amargados, ¿no? Y en el caso de la película mexicana, en la película mexicana, perdón, en los tomatazos con esta cinta, ay, me choca cómo tienen la organización aquí estos cuates de tomatazos. Pues está peor que en Estados Unidos, el 100% al parecer le gustó con un total de 7 reseñas, pésimo, y el 58% de los críticos no les gustó para la audiencia así. Entonces vemos ahí un patrón muy particular que tiene que ver con el caso de estudio tan fascinante que puede ser esta película. Entonces, yo se los mencionaba, si eres de un público liberal vas a decir que es una porquería y vas a considerar que la cinta es más repugnante que ver las locas aventuras del padre Maciel en el campamento de verano y seguramente no le vas a encontrar más mérito aparte de allá porque va en contra de tu psique. Entonces, tu amigo liberal, miren que yo soy liberal incluso para los franceses, pero bueno, no te va a gustar porque te hará un subtexto religioso. No es subtexto, ni siquiera es un texto religioso así que te lo ponen en la cara. O sea, tampoco tratemos de darle características de sutileza. Y por otro lado, si eres alguien que es de un sector más conservador, seguramente vas a encontrar que esta cinta promueve verdaderos valores y muestra un problema importante que se busca cómo resolverlo y a final de cuentas pues alguien debe de pensar en los niños porque que alguien piense en los niños y vas a querer promoverla con todo tu público. La cinta tiene méritos y tiene defectos propios, muchos personajes son inverosímiles y honestamente parecían más caricatura de lo que ocurría en películas como las de John Wick y que a mí me fascinan las películas de John Wick. Hay citas bíblicas que se meten más a huevo que de ganas y honestamente no aportan nada a la historia. Pero si tú eres alguien que llevó catecismo en la primaria, seguramente vas a ubicar la referencia y dices, ah claro, qué buena referencia. Es igual de vana esa referencia que tener un Batimóvil de Burton en una película de Batman donde el Batimóvil no se utiliza para absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, hay valores propios como el manejo de la producción, el manejo de las locaciones y el presupuesto y es donde honestamente ahí sí digo, ah caray, esto sí lo vuelve un caso interesante de negocio de la película. Váyanse a otro lado a buscar opiniones, ¿no? Aunque aquí yo ya les dije, me pareció entretenida, buena producción, no le busquen más. Honestamente no es algo que yo recomendaría así a todo público, pero qué bueno que se están haciendo esas producciones porque también aquí hay otro detalle. Cuando uno habla de que se necesitan unas voces más diversas dentro del medio, no únicamente representa de que quiero que veamos una historia romántica de mis amigos gays en pantalla. Qué chingón que se hagan ese tipo de historias, pero eso también tiene que abrir la puerta para otros sectores y quiero ver una historia de temática religiosa conservadora también que esté promoviéndose porque hay un sector que quiere ver ese tipo de películas. Entonces no debemos de discriminarlos, no estemos tampoco con que, ay, es que solo lo bueno es lo que a mí me gusta. En mi caso sí, usualmente lo que a mí me gusta es bueno. Bueno, también me encantan las películas de tiburones y saben que son unos churrazos, pero tampoco hay que cerrarnos a que hay otro tipo de visiones en las historias, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca de precisamente la productora que es, bueno, no es la productora, la distribuidora que es Angel Studios. En su página es interesante porque tienen un contador de quién está comprando boletos para las películas, te dan los horarios, te dice, básicamente es una página para que sepas dónde la puedes ver y cómo puedes comprar boletos para que otra persona. De hecho, te vas a la cadena de favores, como estamos viendo en pantalla. Y aquí te explica cómo es la dinámica. Al parecer están muy cerca de la meta, porque la meta original era llegar a los dos millones de boletos vendidos y ya llevan más de 17 millones de boletos vendidos, por lo cual, honestamente, sí ha sido un megatrancazo. Tenemos luego una entrevista que voy a citar más adelante en el cual se te explican cómo funciona esta dinámica y es de básicamente una persona que le compra un boleto para que alguien más la vea y la otra persona puede redimir el boleto a través del sistema que tienen acá. Es algo interesante que ya se ha hecho con otras producciones, precisamente de temática cristiana, que es un factor que ellos están explotando y que tu amigo liberal no estás tomando en consideración para promover tus películas ultra woke que harán que los conservadores se caguen en los pantalones. Entonces, hay que aprender de todos lados. Tampoco nos quedemos clavados en los sectores que nosotros queremos considerar como los más importantes. Ahora bien, ahorita hablaba precisamente acerca de esos sectores y es bien, bien, pero bien fascinante porque uno se puede encontrar que el tipo de producciones que tiene Angel Studios que está promoviendo van a un sector muy específico, como yo ya lo mencionaba, que es el sector religioso. Y si uno se pone a revisar precisamente la página de ellos, obviamente están promoviendo Sound of Freedom a todo lo que da y aparte tienen su propia plataforma para que puedas ver sus producciones. Tenemos la saga de Wim Feathers y tienen un montón de historias que están acá. Ay, me choca porque aquí no puedo ver. A ver, contribuir, ver. Y vas a ver precisamente que tienen historias que van desde animación, obviamente, para toda la familia. La historia de los elegidos o de Chosen, precisamente. Revisamos las locas aventuras de Jesús cuando él y sus discípulos estaban jovencitos. Testamento, ahí está. Tenemos animación nuevamente infantil. Tienen hasta shows de stand-up o de discusión, pero nuevamente enfocados en un sector muy particular. Entonces, si eres fan de Claravision o de Maravision, no sé cómo se llama actualmente en el cable, pues vas a ser feliz viendo todas las ofertas que tienen ellos en su calidad de contenido, atendiendo nuevamente a un sector muy definido. Y, por ejemplo, vámonos a otro aspecto por la parte de afuera. Vámonos a la contraposición. Y, por ejemplo, el triunfo de los más de mil millones de dólares que lleva acumulando y que sigue creciendo por parte de Barbie, le cayó como una mega cachetada a todos los hocicones que estaban diciendo, ay, es que go walk, go broke. Y decían que por atender este tipo de temáticas, pues a final de cuentas ibas a quedar en la quiebra. Y pues no, estamos hablando de malos productos, mal comercializados, los cuales no funcionaron. Y en este caso, si se tiene una estrategia para comercializarlos, algo tan woke como podríamos considerar Barbie, me he hecho acusar esa palabra, pero bueno, o algo tan ultraconservador como los sonidos de libertad, pues resulta que bien manejados a final de cuentas este es negocio y te están generando dividendos, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver aquí un pequeño detalle, porque cuando uno se pone a analizar el tipo de películas que usualmente se estaban produciendo de contenidos para el sector católico, el sector cristiano, pues la calidad usualmente era muy mala. Y el hecho de que algo que ha mencionado precisamente uno de los productores de la película, de los distribuidores, es que precisamente ellos empezaron a enfocarse un poco más en producir y seleccionar el cast adecuado, hacer un producto que sea más atractivo. O sea, básicamente, métele marketing a un producto que tú quieres vender, ¿no? Porque la mayoría de sus contenidos eran como películas de Hallmark en general, no únicamente de Angel Studios, sino de otro tipo de producciones. Pero curiosamente, en tiempos más recientes, ha habido películas como Dios no está muerto, que hasta tuvo secuela, o sea, Dios no estuvo muerto de nuevo, Dios no seguirá muerto, no sé cómo se llama la tercera, etcétera. O la revolución de Jesús, que de repente teníamos a Kelsey Grammer, y yo confieso que quería ver la revolución de Jesús, porque Kelsey Grammer me vale un gorro el hecho de que tengamos una historia de hippies que mágicamente se conectan con un sector de una iglesia bautista en Estados Unidos y cómo interactúan y tiene un bonito mensaje. No, yo quería ver a Kelsey Grammer, porque están trayendo sectores a los cuales se están enfocando para recaudar mayor atención por parte del público, ¿no? Y bueno, todas estas películas no fueron hechas por Angel Studio, hay unas que sí, hay otras que son de otros estudios, pero la cuestión es que ellos saben el público al que van dirigidos y saben enfocarse precisamente en los recursos que necesitan, en este caso, para lograr que su mensaje llegue a las personas indicadas, ¿no? Para la de Zone of Freedom, pues tenemos una película en la cual el protagónico es Jim Cabecil, el cual ha tenido bastantes polémicas por eso de QAnon, sectores ultraconservadores, nuevamente, no vamos a ahondar en eso, gogléenlo si quieren saber qué onda con esos detalles, pero básicamente es una figura que es un tanto polémica. Y Verastegui aquí en México, pues también, hay tela de dónde escortarles, ¿no? Pero curiosamente en esta película de Zone of Freedom, cuando veías, pues yo veía personajes como Gustavo Sánchez Parra, que me da mucho gusto verlo porque es muy buen actor, y de repente veía un cast más mexicano y locaciones más mexicanas que muchas producciones que se hacen apoyadas por el Focine aquí en México, ¿no? Y por ejemplo, aquí vamos a enfocarnos en una entrevista, recuerden que las notas del episodio las tienen los patrons, y es una transcripción sobre una entrevista de The Bulwark Coast Hollywood con Sonny Bunch, el cual entrevista precisamente a Jeffrey Harmon, que es básicamente el CCO, básicamente el encargado del modelo de negocios de esta película, que es lo interesante, la entrevista está fascinante, está larguísima, en audio son como 40 minutos, pero vale mucho la pena escucharse, yo les voy a platicar algunos de los detalles que vienen por acá, ¿no? Y básicamente la visión es el típico cliché, tenemos a la gente correcta contando la historia adecuada, y vamos a enfocarnos únicamente en los sectores a los que les interesa, eso yo ya se los expliqué desde hace rato, ¿no? Pero por ejemplo, se hizo una campaña para inversionistas, que no es muy distinto a lo que se hace con los Kickstarters, y él da los detalles precisamente aquí en el texto de la entrevista, en el cual una vez que detectan la historia, vamos a ver el dinero que se necesita para que esa historia llegue a las audiencias. Hacemos una vaquita, lanzamos el proyecto, y una vez que tenemos el capital asegurado, se hace la producción. Ojo, no le crean todo tampoco en esta entrevista a Jeffrey Harmon, porque haciendo un poco más de investigación, pues a final de cuentas ellos lo que hicieron fue adquirir los derechos precisamente para tener esta producción y poder lanzarla. Ellos no la habían producido. Esto es algo que se hizo por otras dos productoras, que los nombres los tengo más adelante en el texto, en el guión, pero básicamente ellos compraron los derechos para poderla exhibir. Esta película estuvo en el limbo. Originalmente se había hecho para que se lanzara por parte de Fox. Fox después fue adquirida por Disney. Disney no le interesó promover esta película por la polémica que había con algunas de las figuras que estaban allá, QAnon, etc. Y de ahí entra Ángel Studios, compra los derechos, y los derechos los compró con el dinero que hicieron por la vaquita. No produjeron la película con el dinero que recaudaron ellos. Juntaron los derechos para poderla distribuir y exhibir de esta manera. Pero parte de su negocio y de las promesas estaba súper fascinante porque por cada dólar que tú invertiste, si la película empezaba a generar ganancias después de pagarse, después de que ya le pagaste a todo mundo, ibas a recibir 20 centavos por cada dólar que invertiste. Entonces, si tú le invertiste 100 dólares, ibas a recibir, ya después que generara ingresos, 120 dólares. La película costó 14.5 millones de dólares y en recaudación hasta este momento falta que tengamos... Recuerden que los martes es cuando tenemos ya los datos concretos. El lunes únicamente son los estimados, pero ha estado en los 183 millones de dólares. Sin problema, yo creo que iba a llegar a los 200 millones de dólares esta película con una inversión de menos de 15 millones de dólares. Gran caso de negocios, gran manera de lograr manejar precisamente estos detalles para llegar a las distintas audiencias. Y tú se invertiste en la película. A diferencia de a mí, que yo he apostado, he apoyado para tres producciones. Solo una de estas se estrenó en un festival de Guadalajara. De hecho, aquí tenemos un commentary track con parte del talento de esa película en Churros y Palomitas. Otra, la directora se desapareció. La sigo teniendo entre mis contactos, pero jamás se va a hacer esa película, yo creo. Y otra, el director simple y sencillamente dijo pues no llegamos a la meta, gracias por tu cooperación. Ahí nos vemos, carnal. Entonces, esos modelos honestamente dejan a uno chiflando en la loma y pues estás viendo que no repercuten. Y en este caso, yo mejor le hubiera invertido a esta película y 100 dolaritos me hubieran dado 120 dolaritos. Ahorita tal vez estaría llegando a los 300 dolaritos por la inversión porque me estaría regresando precisamente dividendos, pero bueno. Y ya mencionaba precisamente eso que fue con los Kickstarters que nuevamente la mayoría de las películas que se financiaron de esta manera no se llegaron a terminar. Pero en este caso, pues fue una cuestión exitosa. Y ojo, porque aquí voy a hacer una comparativa con A24, estudio reconocido por la calidad de su cine independiente y muchos dicen es que ellos producen muy buenas películas. Ojo, ellos adquieren los derechos para distribuir las películas menos de un 15% de lo que tú sabes que es de A24 fue producido por A24. La gran mayoría compraron los derechos y los están distribuyendo y los están comercializando. Y hay un montón de contenido hasta en Disney Plus que tú vas a ver de A24, que es malísimo, pero pues ellos no te lo ponen así como para recordarte que ellos lo hicieron porque no les conviene. Entonces, Ángel Studios hizo algo de manera similar. Adquirió los derechos de esta cinta que fue producida por Metanoia y Santa Fe Films. Entonces, por eso mencionaba que no hay que creerle precisamente tanto a lo que nos estaba mencionando Jeffrey Harmon en su estrategia del éxito, ¿no? Que está ahí disponible para los que somos suscriptores de The Anchor, pero bueno, ya les di los clip notes o las notas resumidas, ¿no? Otro detalle es que al enfocarse en un público muy específico, este es más receptivo a lo que les vas a transmitir. Entonces, si tú eras alguien que veía siempre María Visión o Clara Visión, perdón, son los canales que veía mi papá y mi mamá en su momento en televisión porque tenían bonitos mensajes y vamos a ver a los padrecitos platicando por allá. Imagínate que tú eres un sector más juvenil y que quieres ver una historia de acción, aventura, en el cual tienes a una especie de James Bond tratando de rescatar niños de las garras del mal. Pues eso es lo que estás teniendo con esta película y por eso yo digo que los valores de producción que le pusieron están súper bien. Y ojo porque tenemos al mismo actor, Jim Cabezil, que interpretó al mismísimo Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson, otro director, bueno, la gran película independiente en su momento que más recaudó, porque ahí fueron los grupos cristianos y los de las iglesias a decir, es que vamos a ver una película con mensaje. Estás atendiendo a ese público que está dispuesto a pagar y a llevar más gente de acarreados para que vean la película. Te estás enfocando en un sector al que sabes que puedes explotar y que lo estás explotando. Modelo de negocios exitoso, carajo, en vez de que tengas a tu tío becado del IMCINE, del FOCINE o de cualquier otra cosa y que a huevo te quiere llevar a ver películas mexicanas habladas en náhuatl de hora y media contemplativas que te van a dar huevo porque no es algo que a ti te interese. Aquí en comparación están llevando a alguien que es más recetivo a ver este tipo de películas a que las vean. Entonces, pues ahí tenemos precisamente parte de esta estrategia del éxito. Y por ejemplo, al ver las características que tenemos con el personaje principal, con el buen Jim Cabezil, pues está güerito, ¿no? De entrada. O sea, nada que ver con el Jesucristo tradicional, que debería ser rasgos completamente judíos, aparte morenazo y lo que sea, pero no estamos hablando de Jesucristo, aunque él interpretó a Jesucristo. Entonces tenemos al güerito que tiene como seis hijos porque me imagino que no había tele y usar condones pecado. Entonces, familia grande, familia de güeritos, exitoso, trabaja en el Departamento de Seguridad Internacional, en el Homeland Department en Estados Unidos, es un héroe hecho y derecho y aparte va a rescatar a niños cafecitos de países sudamericanos. Entonces, es una fórmula perfecta para sectores ultraconservadores de Estados Unidos. Ojo, porque en México tal vez no tenga el mismo tipo de gancho, aunque también sabemos que en México somos bien racistas, y preferimos al héroe güerito en lugar de al héroe que nos represente por nuestro color. Yo por eso mencionaba Sánchez Parra, porque él sí me representa más con su personaje de allá. Y miren que yo no soy moreno, ustedes me están viendo que soy más güero que el mismo cabecil, pero bueno, no, no. Entonces, tienes también referencias que ya te juntamos a una historia basada en la vida real y al parecer, porque al final te ponen detalles, efectivamente, o sea, el personaje principal sí tenía tantos hijos y con la misma. Ja, ja, ja. Este, y era una historia ideal porque tenías una figura ideal precisamente para llegar de manera ideal a un público ideal, válgame la expresión, ¿no? Y si de repente el personaje te empieza a sacar frases de la Biblia, pues vas a decir, bárbaro, fenómeno, me está dando a mí como el público meta todo lo que quiero, ¿no? Eso es algo muy interesante porque a final de cuentas, eso es lo que va, lo que ayudó precisamente para que la película fuera éxito. Y otra parte que fue precisamente que ayudara a que tuviera éxito es la mecánica del Pay It Forward que si ustedes entran, cuando van a ver el final de la película, denme un segundo, nada más para poder ilustrarlo, precisamente dentro de la película tú puedes comprarle boletos a alguien más para que la pueda ver. En Estados Unidos, en la versión en inglés, cuando termina la película sale Jim Cabeciel, el cual, ignoren que está metido en broncas con QAnon y por qué criterios de conspiración y seguramente votó por Trump, pero la cuestión es que él salía al final para decirte es que esta película transmite un mensaje que debe ser escuchado por más, está basado en hechos reales y debemos de promoverlo para que más personas puedan escucharlo. Por lo cual, tú desde tu casita con tu celular puedes tomarlo y puedes escanear el código QR que tenemos en pantalla y de esta manera vas a poder comprarle un boleto para que alguien más pueda conocer esta película. En México no llegamos a tanto, llegamos nada más a Verastegui, quien aparece en el final de la película, a decirte lo mismo, que si eres un cínico, yo soy cínico, te va a decir literalmente un mensaje de dame dinero y cómprale un boleto a alguien más para que me den más dinero. Pero el propósito y la idea como te lo venden de un proyecto para vender un mensaje a más personas, lo mismo que pasó cuando llevaban acarreados a ver La Pasión de Cristo, están haciéndolo acá, pero con una película de acción y balazos, que honestamente a mí me gustan la acción y los balazos y por eso me llamó más la atención, pues lo están haciendo de una manera adecuada porque tu público aparte es muy receptivo y ya le diste un montón de cuestiones para que diga ah caray no, si vale mucho la pena, porque al final de cuentas necesitamos que alguien hablábamos de detalles de taquilla, pero ¿qué pasaría con la taquilla mexicana? Saludos a nuestro camarada Oliver Meneses que nunca me pela en Twitter, pero bueno, y según su reporte en Showbeast, pues no le fue nada mal, 59.5 millones de boletos, perdón, de pesos recaudados gracias a 2,676 pantallas. Yo fui a verla en viernes, no éramos más de 15 personas en la función, en los cinemas de World Trade Center, si conocen a alguien de Cinemas World Trade Center yo les puedo ayudar a hacer cápsulas ahí, este, llámenme, este, pero la cuestión es que no era para nada lo que muchos esperaban gracias al boss que se hizo en Estados Unidos en el cual se iban a abarrotar las alas. Ojo porque también tenemos otro detalle, esto es como, curiosamente como el cómic y el cómic independiente porque esto es cine independiente, no necesitas que tu película permanezca en el primer lugar de la taquilla durante dos fines de semana, tres fines de semana, o sea, no necesitas que sea Barbie, lo que necesitas es que esta película permanezca mucho tiempo y siga generando que más personas vayan viendo la película y para eso funciona el modelo de Pay It Forward en el cual tú vas a comprarle y regalarle un boleto a alguien más porque de esta manera estás ayudando, tú estás pagando y estás dando dinero precisamente para tratar de garantizar que se sigan vendiendo boletos para esta película a mediano y a largo plazo. Calculo que va a estar por lo menos entre dos y tres meses en cartelar esta película, después me vienen a reclamar si la atiné o no la atiné, pero nuevamente es precisamente parte de una estrategia muy interesante. Y otra parte de la estrategia fue que tuvimos a un montón de seguidores que precisamente se iban a los canales que hacen este, ¿cómo decirlo? Que se ponen a hacer comentarios o críticas de película y ahí tú tenías atascadísimo precisamente en los comentarios que ya aparecían ¿por qué no has hablado de The Sound of Freedom? ¿por qué no estás hablando de esta película? ¿deberías estar hablando de esta película? Literalmente no eran bots, era gente convencida de que querían promover este mensaje de la misma manera que estaban convencidos de que pueden comprarle un boleto a alguien más y llegaron a personas como Dan Murrell, el cual yo respeto mucho, es de los que dan mejores análisis de taquilla, no le crean a la mayoría de las personas, este cuate, él sabe que se tiene que esperar hasta los martes para tener los números oficiales, no se basa en estimados, se basa en números y datos reales, y hace un análisis muy interesante y de hecho también tuvo una charla con uno de los distribuidores de la cinta, la liga la encuentran en las notas del episodio y es súper interesante el caso porque él mismo cayó en el juego y terminó promoviendo la película, aunque lo usó para sus fines porque estaba hablando del fenómeno y de la taquilla y es que ahí es donde uno empieza a ver que precisamente los fans y las regiones que estaban llegando a dejarte comentarios en YouTube estaban más acérrimos que los fans de Snyder y miren que eso ya es mucho decir, ¿no? En México vamos a enfocarnos por ejemplo porque sabemos que tenemos sectores que son muy quejosos entonces la película ya hablamos al principio si eres más liberal, más conservador puede que te guste o que no te guste aquí no creo que tenga tal vez una recepción tan ampliamente positiva como la tuvo en Estados Unidos pero la cuestión es que muestra una estrategia inteligente para mostrar cómo se puede hacer un producto y dirigirlo al público que lo quiere consumir diferencia a lo que siempre pasa de vean cine mexicano y tenemos promoción de cine mexicano tenemos muy buenas películas mexicanas pero pues la gran mayoría tiene tintes comerciales y son mediocres y muchas de las buenas se están quedando que a la gente no las quiere ver por prejuicios seamos objetivos en ese sentido o también simple y sencillamente porque no le interesan enfoca los recursos precisamente en dirigirte al tipo de público que le va a interesar eso por eso la cineteca siempre está atascada y está llena pero de repente ¿qué pasa? ¿y por qué las películas de arte no están siendo tan vistas en salas comerciales? pues porque no están ahí están enfocadas a un público en general mientras que a la cineteca sabes que va un público más mamón perdón más especializado el cual es más receptivo precisamente a eso y eso lo veíamos precisamente también parte de la éxito y de la campaña con los comentarios cuando vimos en Rotten en los tomatazos porque los comentarios de la audiencia es película perfecta son los mismos que estaban dejando comentarios en YouTube son legiones de seguidores que quieren promover estas películas y que prefieren enfocarse en las polémicas que puede haber con Cabecillo o con Verastegui sino que quieren enfocarse precisamente en la fuerza del mensaje que deben de estar promoviendo para todos los demás si a nivel de industrias hiciera un enfoque similar al que tuvo Angel Studios que algunos estudios sí lo hacen a 24 por ejemplo para poder direccionar el capital de personas interesadas y se lanzaran estos productos que son redituables el cine independiente y el dependiente podrían ser mucho más redituables claro todos hablan de los más de mil millones de dólares que logró Barbie pero si la inversión fue de 300 millones porque fueron 150 de la producción más otros como casi 200 en marketing y te pones a comparar la cantidad de ingresos en comparación con una película que costó 15 millones como es Sound of Freedom y va a generar más de 200 millones pues creo que la mejor ruta no es la de Warner sino la de los estudios independientes que con este tipo de estrategias van a lograr llegar a un público que muchas veces puedes sentir ignorado pero que es capaz y está dispuesto precisamente a pagar por el producto que está en tu película esos son mis comentarios a ustedes que tal les pareció la película que tal les pareció y esto es para mi lo más interesante el modelo de negocios que manejan déjenme en los comentarios saben que también me pueden encontrar en patreon.com diagonal churros y palomitas en blue sky estoy siendo más activo que en twitter porque ya sabemos que está pasando con twitter también me encuentran en threads y principalmente en www.churrosypalomitas.com y les agradecemos a todos los que nos apoyan con sus suscripciones en twitch y a todos los que nos apoyan en patreon y van a ver sus nombres a continuación a todos los que nos apoyan en www.churrosypalomitas.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.